Ya había desilusión, dolor y resignación El tiempo supo esperar y así la dejé de amar No había más que decir, había llegado el fin Hacía dos años ya que no me la encontraba Estaba aprendiendo cómo vivir, ya de ti me olvidaba cuando te vi Con la mirada, desesperada Y fue tan fuerte volver a verte, sufrí tanto tiempo por ti Pasó a mirarte, recuperarte y saber que te irías sin mí Y fue tan fuerte volver a quererte, volver a creer en los dos Bastó mirarte, volver a amarte Para perderte de nuevo Amor Amor Desesperada, desesperada Y fue tan fuerte volver a verte, sufrí tanto tiempo por ti Bastó mirarte, recuperarte y saber que te irías sin mí Y fue tan fuerte volver a quererte, volver a creer en los dos Amor Basta mirarte, volver a amarte Para perderte de nuevo Amor Gracias por ver el video